El sábado, Carlos, ¿hay show o no? El sábado, ¿qué es? No, sí, estoy en España. Ah, no sé, porque si no, vamos, no puedo. Pero por favor, entonces si no miramos la carrera, escuchamos unos temas de cada otro, le hacemos un buen asado, es de bienvenida aquí en nuestro país, y aprovecho para pedir un aplauso para cada uno. Hacemos un buen asado, ¿se ha comido asado? Sí, 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 además, o sea, casero, que es todavía mejor. ¿Quién le hizo el asado? Bueno, hace algunos años que vine por primera vez, unos muy buenos amigos, que les mando un saludo, si están por ahí, Agus, bueno. Vine con la maestra Diana Barraza, que es... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué gracia! Bueno, ellos son los que hicieron el asado, hicieron pasta hecha en casa, hicieron pizza, y fue... ¿Qué te has alimentado, querido? Miren, imagínate, me alimentaron muy, muy bien. Mira, hay gente que alimenta bien, hace grandes reuniones. ¿Cómo no? ¿No hay maravillosas personas? ¿Cómo no lo invitaron? ¿No le invitaron? No pierdo oportunidad. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Por favor. No pierdo oportunidad. Ay, digo, para que tengo... No tiene que estar siempre atento, Pinzón, siempre. ¿Tengo acá? Con el arco y la flecha. El hubiera no existe. El hubiera no existe, ¿no? El hubiera no existe. Es un juego de palabras. A ver, explícame. Exactamente. Es una frase que, además, bueno, es el título de una de mis canciones que escribí, y que yo creo que cuando elegí el tema para... o más bien la frase con la que quería titular a mi disco, quería más allá de ponerle, bueno, un tercer o cualquier otra cosa, poner mejor una frase que mandara un mensaje a la gente, ¿no? El hubiera, creo que muchísima gente vive en ese tiempo que pudo haber existido, pero que no existió. Al menos el pasado, bueno, existió, el futuro podría existir, pero el hubiera es todo aquello que nos arrepentimos, que pudimos haber hecho y no hicimos. A lo mejor también, yo no sé, veo tu mensaje como diciendo, hacé las cosas, no te despientas, hacelo, no te quedes con las ganas. Y tengo otra frase que la escribí ahí, también dice, te puedes arrepentir de todo menos de haber intentado. Exacto. Entonces, eso es lo que hace Cassetina, hace todo. Hay que intentar. Hay que intentar, hay que intentar. Yo te digo, esto es lo que va, esta personalidad. Porque el hubiera no existe, entonces... ¿Cómo le va a decir a nadie un invitado? Eso es lo que va, ¿en cuánto nació tanta confianza? Tenemos amigos en común. Ya de ahí. Bueno, ¿qué sentiste? Ya estuviste como telonero de Axel una vez, vas a estar en dos shows más con él, puedo contarnos sensaciones. 19 y 20 le falta, ¿no? Acá, acá, bueno, vos sabés lo que está, Axel. El lado de estos dos grandes, para mí, pues es todo un lujo y una bendición. ¿Cómo son las fans argentinas? Perdón, Goycos. Son... Muy pasionales. Espectaculares. Son, creo que, muy pasionales y muy intensas. Y me gusta que sea así. Intensas. Me gusta que sea así. Pasionales e intensas. Intensas. Ah, y ya, digo, nombraste a Franco De Vita antes de empezar a escuchar un poco tu música. Digo, fue una persona muy importante en tu carrera. Sí, importantísimo. Lo conocí hace ocho años, este, y desde ahí me empezó a invitar a sus conciertos, apoyándome, mostrándome a su público, este, y no fue sino hasta este disco que pudimos grabar una canción a dueto, se llama ¿Qué fue nuestra vida? Es una canción que escribió para este disco y que lo presumo mucho porque Franco solo le ha dado canciones a otros como Ricky Martin o Chayanne o Luis Fonsi y ahora, bueno, yo tengo esa fortuna también de poder presumirlo. Y aparte de que grabamos también el tema que él escribió a Chayanne y tú te vas para su propio disco, el primera fila que, el último que acaba de lanzar, y eso me ha ayudado también a acompañarlo a toda su gila latinoamericana, por eso fue que llegué para acá a Buenos Aires y a Córdoba en junio pasado. Muy bien. Ah, que nos cante hoy con... Sí. Ustedes quieren escuchar, bajame un poco la luz, porque la música de Carlos da como para entrar un poquito en un tono... En clima. En clima, exactamente, bajame algunos reflectores antes de que le empecemos a pegar pelotazos. Ahí está, cuando usted quiera, Carlos. Deleite, deleite a toda Latinoamérica, porque llegamos a toda Latinoamérica. Por supuesto, a toda la gente que nos escucha. Esto se llama Solo Tú, es el corte promocional del disco. Y dice eso. Sé que a veces soy difícil de entender, que puedo lastimarte sin querer, sabes bien, sin querer. Y yo, que tanto te he intentado proteger, el héroe de tus sueños quiero ser, y no sé si estoy bien. Pero sé que te amo y solo quiero devolver un poco de lo que me has dado. Solo tú, con tu ternura y tu luz, iluminaste mi corazón. Solo, quien me da vida eres tú. No hay nadie más, solo tú, que pueda darme la inspiración. Solo escuchando tu voz. Así, contigo es con quien puedo caminar, también con quien me gusta despertar. Quédate una vez más. Porque sé que te amo y solo quiero devolver un poco de lo que me has dado. Tú, con tu ternura y tu luz, iluminaste mi corazón. Tú, con tu ternura y tu luz, el héroe de tus sueños, el héroe de tus sueños, el héroe de tus sueños, el héroe de tus sueños. Solo tú, con tu ternura y tu luz, iluminaste mi corazón. El héroe de tus sueños, 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 el héroe de tus sueños. Mi inspiración Solo escuchando Tú Estaban todas embobadas Estaban todas embobadas Si hubiera cantado la vida Si hubiera cantado como es No, te ríos Amor, perdón No es solo cantar Yo me voy a comprar una guitarra y voy a salir Que sea lo que digo Lo van a cagar a guitarras Lo van a matar a guitarras No se compre nada ¿Nos da clase? De cantarse y de tocar Por eso tengo que venir a acompañar ¿Cómo se llama? Que no le preguntamos Gonzalo, muy bien Gonzalo, Gonzalo que lo acompaña espectacularmente Tenemos que hacer un pequeño corte No me la digas En el último bloque, sí Hay una sección nueva, te cuento Carlos Que hoy comienza Silvina Es un mano a mano Un poco más íntimo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pará, pará, pará La Luna y las Estrellas ¿Cómo que no sabes? La Luna y las Estrellas Digo, si en algún momento de su viaje La quieres recibir para una nota Podríamos hacer ¿Qué pasa si le pasas el contacto a Cayetana? Ahí ya se llama Alguna Es una entrevista ¿Qué pasa si me da vergüenza? No, no vamos No retiramos Perdón Perdón, pero nos retiramos Por favor, vengan acá Maleducados Maleducados Bueno Me da cuenta Quédense ahí ahora Corte la micrófona Corte el micrófono Decía Que esta nueva sección Me agarren todo Para decir una nota Estén acercando mi sección Bueno, ¿me van a dejar hablar o no me van a dejar hablar? Dígalo, Boicochea Es una sección que es una nota un poco más intimista Pero digo, dije intimista porque Habla de sus comienzos De cómo fue su niñez Toda esta cosa así Una Más biográfica Una nota más biográfica Un pingpón imperdible Un pingpón Un pingpón, ¿sabes lo que es? Un pingpón Un pingpón Perfecto Pero eso Va a suceder más adelante Lo que sí Va a suceder en el próximo bloque Es que escuchemos otro tema Vamos a seguir derechándonos con la música de Carlos Rivera Pequeño corte Chiquitito así Si estás ¿Dónde estés? En Latinoamérica En general En cualquier país Quédate porque se viene lo mejor Enseguida volvemos Vamos a venir Vamos a venir hasta el fin Escapémonos De tu participación De tu participación Yo todavía Estuve en Nueva York Casi dos años Pero digamos A la gente Que es la obra De Lion King Es el musical El más importante del mundo Es la obra más exitosa de todos los tiempos En cada lugar donde llega Bueno, Madrid pasó lo mismo Se convirtió en el musical más exitoso de la historia Y tuve la fortuna de protagonizarlo durante dos años Y después bueno, dejarlo Para seguir con mis sueños Para seguir buscando mi sitio en el ciclo de la vida Que es el de la música Entonces bueno, muy feliz fui durante los dos años Ya había hecho también La Bella y la Bestia en México También con Disney Había hecho Mamma Mía en México Entonces bueno, el musical ha estado también como muy presente dentro de mi carrera Y me ha aportado muchísimo una cosa con otra ¿Hacuna matata? Ningún problema Debe hacerte sufrir A vivir así Ya que aprendí ¿Hacuna matata? ¿Hacuna matata? Ya que estoy como intentando de acompañarme Por favor Es muy grosso de verdad Por favor Muy grosso Es una cosa tan vergüenza Es capaz de cualquier cosa Yo no Yo no Pero para Pero digo, estamos ante alguien que está niña Que hizo durante dos años algo muy grosso Muy grosso Si tuviese la posibilidad de ver realmente De viajar No saben lo que es ahora En un momento este musical se iba a traer acá Finalmente no se trae Se trae Shrek Se ha cerrado de costos Bueno, no se puede comparar No, no, es el musical más lindo Pero en un momento se hablaba de traerlo Y era como una revolución dentro del mundo musical Acá el año pasado Tengas la edad que tengas Te sentás a ver esta obra Y te juro volvés a ser un niño Sí Porque es alucinante Muy bien Espectacular ¿A usted le pasó lo mismo? ¿Eh? Digo, a usted le pasó lo mismo Con la sensación de... Sí, por supuesto ¿No? Imagínate De las cosas más bellas de mi vida Ha sido eso Yo siempre he dicho que Reglón, además yo lo soñé Ya que hacía yo musicales Cuando Yo vi el musical por primera vez en 2008 En que fue El tour de Estados Unidos Bajó a México en inglés Y me volví loco O sea, yo algún día tengo que hacer esto Y de verdad lo desee con todas mis fuerzas Entonces el día que se me hizo realidad Fue una locura, ¿no? Poder ir a audicionar a Madrid Quedarme con el papel ¿Cuánto audicionaron? Bueno, fueron más de 10 mil solicitos de audición De los cuales, aún así En tres años no encontraron al personaje Se fueron a buscarlo al mundo Y tanto a Nala, Mufasa y Simba Que eran los más complicados en encontrar Al final se mandaron videos Se mandaron a Argentina Se mandaron de Venezuela De Puerto Rico Y tan al mundo fueron a buscar Que llegó Nala de Italia Llegó Mufasa de Canadá Pero era panameño De origen panameño Y llegué yo de México Entonces pues fue una gran suerte Y una Y para mí pues la experiencia Una de las más bellas de mi vida Seguro Muy bien Quiero que Dos o tres leenme Porque tenemos el cacta del día de hoy A propósito El fútbol es muy importante acá, Carlos La vuelta de Tevez A la selección argentina Tres, el hijo La vuelta de Tevez Vamos a Pache Dice Kevin O Cacá Ulis Se vuelve el jugador del pueblo Grande Carlitos Y viene el Tata Por la vuelta de Tevez Carlitos es un fenómeno Merece que regrese a la selección Dice Action Jorge Hay muchísimo más Y todos contentos Con la vuelta de Tevez Muy bien Vamos a escuchar a Carlos Descubran y me escuchen Y me den esa oportunidad Muy bien Perfecto Ha sido un gusto tenerlo aquí Para que vuelva pronto Más allá Que vuelva Le vamos a invitar a un asado Para que les guste un asado de verdad A cargo del contenido de Emiliano Pichón Así es Nos vamos a ir con su música Así que lo vamos a dejar El programa a usted Para que se despida Y nos vayamos hasta donde aguantemos Con su música Perfecto Gracias Un gusto Gracias Un gusto Gracias Hay amores mudos Perdieron el habla Hay amores crueles Que al final Te dan la espalda Hay amores tibios Que desaparecen Y otros que parece Que desde la nada crecen Y hay amor Desesperado y moribundo Que ha perdido el rumbo Y hay amor letal Que hace pedazos Y no tiene caso Y hay amor Que da la vida Que no entiende De partidas Que te mira Si lo miras Que te cuida Noche y día Como el que siento Por ti Hay amores tercos Que nunca renuncian Amores sorpresas Que al llegar Jamás se anuncian Hay amor mentira Que te rompe el alma Y hay amor posible Que no entiende De partidas Que te mira Si lo miras Que te cuida Noche y día Como el que siento Por ti Y hay amor Gracias Carlos No te olvides Compralo Hasta mañana Gracias por acompañarnos Chao papá Chao 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 Chao